Papá vive. Y eso es lo importante. El resto no lo creo. Sí. Venga acá, hijas. Mis hijas, mis tesoros. Vamos a verlo mañana, mamá. Llévanos a ver a papá. Ya veremos, quizás. Lo pensaremos mañana. Mis hijas, mis niños, hermanos. Vamos a ver. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Y esto qué es? Es para protegerte de accidentes, de problemas, de balas, de todo el mal. Estaré contigo dondequiera que tú estés. ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Regresen aquí! ¡Vamos al suelo! ¡Ahora! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Por qué nos hace esto, mayor? ¿Por qué? Usted me dijo que el Imperio Otomano se había acabado, sargento Elias. Mis días como soldado otomano quedaron atrás. Fueron los otomanos quienes me traicionaron, acabaron con mi vida y la de mi familia. Traidor. Traidor a la patria. Yo iré con mi esposa. Me reuniré con mis hijos. Prefiero mil veces morir aquí antes que convertirme en un traidor. Él es el líder. Mátenlo solo a él y el resto desistirá. Diga su última plegaria, sargento Elias. ¡No! 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 ¡No!